Estamos aquí en, miren, en City Tattoo, estamos a punto de hacernos otro tatú Vean las siguientes historias que es Miren quien está aquí y también se va a tatuar ¿Qué te vas a tatuar papi? Sí, el ojo de enamorándonos porque en verdad los extraño Quiero revisar otra vez el programa Los pido de rodillas Necesitas encontrar el amor, ¿no? Sí, sí Necesita un papá o una mamá para este hijo que está a punto de nacer Vean las siguientes historias que es Necesitas encontrar el amor, ¿no? Sí, sí, sí Necesita un papá Porque en verdad los extraño Quiero revisar otra vez el programa Los pido de rodillas Necesitas encontrar el amor, ¿no? ¿Qué te vas a tatuar papi? Sí, el ojo de enamorándonos ¿Qué te vas a tatuar papi? ¿Qué te vas a tatuar papi? Sí, el ojo de enamorándonos ¿Qué te vas a tatuar papi? De nada El ojo de enamorándonos Lamentsized que no 여기 Sees tan sancionadas Realmente te vas a tatuar ¿Qué te vas a tatuar papi? ¿Qué te vas a tatuar papi? Con una niña ¿No, yo aquí te vas a tat校ar papi? Pero de oro Gracias. Gracias.